¡Señores! ¡El partido en marcha! ¡Rat! ¡Sigue con la pelota! ¡Modrich! ¡Morata! ¡Atención! ¡Puede ser gol! ¡Allí llega por esa pelota! ¡Fabio Cuentrao! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Fabio Cuentrao! ¡Siempre te las ingenia para tener siempre un hombre solo! ¡Eso es por movilidad, por inteligencia para encontrar el vacío en el terreno! ¡Buena maniobra! ¡Fabio Cuentrao! ¡Fabio Cuentrao! ¡Picara un segundo palo! ¡Clazo! ¡Clazo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooool! Figue con la pelota La controla Pepe Fabio encuentra Casemiro Se lo perfectamente habilitado Si la hacen bien, buen contraataque Y allá va, y allá va Allí va el centro Y dando permiso Se tiró al pija Como recuperó En silencio La que pudo y estuvo cerca, sacó A ver qué pasa con esta Siempre pica el vacío por atrás Manda la pelota Magníficamente Al córner señores Se ha salvado Se ha salvado el conjunto Va el centro Buen kinder Fabio encuentra Casemiro Modric Cristiano Ronaldo Se está habilitado Y está Salva señores Salva Allí el toque La marca limpia Muy bien Otra vez Quiero apuntarlo Porque el medio campo Creció muchísimo Por la zona del medio Modric Si tiene panorama Y la cancha de frente Mete esta pelota Córner Aquí estás Con el centro DRO Córner Ebra Gó Com Allí el toque Trabó, luchó Gol 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 Sí, el cambio, Fer, sí Un delantero más, un delantero más Qué bien la cruza, qué golazo Faltan cinco Casemiro Pilota del arquero Rat Rat ¿Cómo recuperó? En silencio, las que pudo y estuvo cerca, sacó Ojo que pican por allá, sí señor La pelota la roba Morata Gran recuperación Y el árbitro, después de esto dijo Señor Señores Lo vamos a hacer ¡Muchas fricción! Qué mucha fricción 2 a 1, pierde Y nosotros ya la pausa Ya regresamos Se queda con la pelota Y si la cambia Ojo Aquí se viene con la pelota Sigue con la pelota Por Córner, señores Centro, lindo, centro Al lado Del palo Lo pintó al palo César Beato Era un miembro Era una chance buena Fabio Cuentrao Modric Casemiro Regale Fuera Fuera Arco Ah no No muchacho Ah que oportunidad Cristiano Ronaldo Profunda la pelota ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Gol! ¡Hincónico! ¡Gol! ¡Nunca visto! ¡Gol! 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 Así revienta Atención, el tiro al arco Manda la pelota Magníficamente al córner Señores, se ha salvado Se ha salvado el conjunto Va al centro, va Camiseazo solo ¡Oh! ¡Qué mal le pegó! Esto es una definición Lo tenía, ¿eh? Era gol, qué clarito lo deja ¡Qué mal le pegó! ¡Qué mal le entró a la pelota! ¡Qué mal le entró a la pelota! ¡Qué mal leorto! ¡Viva! ¡Viva! Si hay alguien con un problema muscular, me parece que lo van a cambiar. Hay una modificación. La pelota que viene, atención. La pelota sirve a los carteles. Le dejaron el campo libre para que le pegue mejor a la pelota. No le entró bien, saque de arco. Cristiano Ronaldo. La pelota sirve a los carteles. La pelota sirve a los carteles. Sale como era el rugby. Savísima la pelota. Una pelota que va viboreando, va picando. Con un problema muscular, me parece que lo van a cambiar. Hay una modificación. 30 minutos, segundo tiempo. Buen tinde. La marca limpica. Muy bien. Otra vez quiero apuntarlo porque el medio campo creció muchísimo por la zona del medio. Señoras y señores, habilitado. Ahí está. ¿Qué le puso el cuerpo? ¿Lo va a hacer o no? O me voy a promesas. ¡Gol! 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 ¡Rat! ¡Uy! ¡Terrible! ¡No, no, 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 no! Este pibe, ¿quién se cree que es este cuero? ¿A qué le pasa a este pibe? Está loco este chico, ¿qué le pasó? Últimos cinco minutos del partido Impecable el defensor, hasta en las urgentes En las que hay que llamar a la ambulancia Han sacado todo ¡Case mira! Aquí se viene buscando el gol ¡Atención! ¿Quién es su gol? ¡Un atrevido! ¡Gol! 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 ¡Nunca he visto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nunca lo vi en mi vida! Señoras y señores No sé cómo contárselos ¿Le habrá quedado claro? ¿Habrá sido así? Más o menos, entiéndalo ¡Algo! ¡Algo! ¡Algo que jamás vi! ¡Rat! Es raro que pase esto Que tienen un pelotazo de estas características Buen quite limpito Señoras y señores Se ha terminado el partido Es el resultado A lo bien que está Señoras y señores ¡Argo!